Queridas costureritas y varones amantes de la costura, hoy exclusivamente moldes. Mi nombre es Fabiara Marquezini y con ustedes, buzo amplio con capucha. Y la realidad que hoy tenemos un día maravilloso, no solo por el paisaje, no solo por el buzo, sino principalmente por la modelo que tenemos hoy, que es Macarena y que nos va a mostrar la forma, lo cómodo que se puede utilizar este proyecto. ¿Qué es lo que tiene? Un rib en la cintura, rib también en los puños, una gran capucha que cuelga sobre la espalda, el hombro caído y amplitud en torso, en manga y en capucha, para poder disfrutar de un día en la naturaleza, porque no ir a pescar, para poder disfrutar de tomar mate, como hacemos aquí en Argentina, y pasear con amigas en un lugar maravilloso como es Jujuy, o donde cada uno considere que lo puede utilizar. Vamos entonces a comenzar con la moldería, como es costumbre nuestra. Siempre vamos a realizar los moldes con nuestras propias medidas, para que nadie se quede afuera. Y si quieren realizarlo como un proyecto laboral, recuerden que tenemos las tablas antropométricas, donde todas las medidas tienen una secuencia coherente. Comenzamos entonces, lo primero que tienen que hacer es tomar el contorno del busto. El dibujo que ustedes ven es de una mujer, pero esto sirve para varón por supuesto también, es un modelo unisex. Y una vez que ya tomaron el contorno, toda la vuelta del pecho del busto, le vamos a sumar a esta medida 24 centímetros. Por supuesto que todas las medidas estamos viendo como ejemplo, y lo obtenido lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. ¿Qué es lo que me va a dar esto? El ancho de nuestro rectángulo y el alto, el deseado. Se miden desde el hombro hasta donde van a querer el buzo y ahí cerramos nuestro rectángulo. Una vez que tenemos esta primera parte realizada, sobre el vértice superior izquierdo, vamos a entrar 12 centímetros y vamos a bajar 3. Para obtener así el escote del buzo de la parte trasera, recuerden que este ángulo de aquí debe ser recto, y después redondear. Y una vez que tenemos esto, sobre el vértice superior derecho bajamos 2 centímetros, lo unimos con una línea recta, teniendo terminado lo que es el escote y la bajada del hombro. Pero ahora viene la sisa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar nuestra sisa, justa, no apretado, no dolorosa, pero justa. Y a esa medida le vamos a sumar 12 centímetros. Lo que obtenemos lo dividimos en dos. Esa medida la vamos a colocar a partir de la bajada del hombro hasta donde a cada uno, cada una, le dé la medida. Una vez que tenemos esa marca, vamos a entrar en el vértice superior derecho 5 centímetros, uniéndolo con lo obtenido anteriormente, formando un rectángulo. Y lo último que nos falta para terminar casi la espalda es redondear, para obtener una sisa, por supuesto, curva. Así que podemos subir 6 centímetros y unirlo con una leve curva. Tenemos terminado el trasero. Lo que pasa que como lleva rib, recuerden que habíamos dicho que tenía rib, debemos descontarle, retirar 7 centímetros. Pero ahora hago como un paréntesis y voy a tomar una prueba. Si descarto 7 centímetros, ¿de cuánto de altura tendría que cortar el rib? A ver quién contesta. Hola Fabi, yo contesto. De 16 centímetros de altura. Está perfecta tu respuesta. ¿Por qué? Porque tengo 7 centímetros que se ven, 7 centímetros que van atrás y uno y uno que van a sumar para la costura. Así que genial. Y con respecto al ancho, siempre les recomiendo, bueno, siempre, depende del tipo de rib, restar el 10% que tengan en la medida superior. Tanto en puño como en la parte de la cadera. Tenemos entonces terminado así, con lujo de detalle, la espalda. Porque hoy nada más nos vamos a dedicar a moldería para que quede totalmente claro esto. Ahora vamos a pasar a la delantera. Y la verdad es que es rapidísimo. Porque es exactamente igual. Y la única diferencia es que vamos a bajar 12 centímetros para obtener así el escote delantero. Es decir que aquí, en otro color y en contrastante, vamos a ver la delantera en color verde. Dobles de tela en el centro, espalda entonces, la parte más clara. Terminado totalmente delantera y trasera. Así que le tocó el turno a las mangas. Y para variar, vamos a comenzar con un rectángulo. ¿De dónde sacamos este ancho, estos 52? Bueno, seguimos con las lecciones. ¿A quién se le ocurre de dónde sacamos estos 52? A mí, Fabi. Es la sumatoria de 26 más 26. Claro que sí. Es el doble de esa medida. Porque obviamente tenemos manga hacia adelante y manga hacia atrás. Así que tiene una lógica. En mi ejemplo, 52 cada uno debe sacar su cuenta por el largo de brazo. Pero acá también me va a sobrar. Porque acuérdense que hablábamos de un hombro caído. Pero bueno, vamos a hacer la manga con el largo de cada uno y después cualquier cosa se recorta. Continuamos. Vamos a dividir por la mitad este molde, en su parte vertical. Y sobre el vértice superior derecho, vamos a bajar 5 centímetros. Lo unimos con una línea de otro color, porque no es la definitiva. Busco el centro, subo un centímetro, que es ese pequeño punto rojo que podemos ver, y ese punto, y con el color verdadero, lo vamos a unir hacia la bajada de los 5 y hacia el centro de nuestro molde. Obteniendo así una copa sutilmente redondeada con regla. ¡Fabuloso! Así que hacemos exactamente lo mismo para el lado opuesto. Y llegó el momento de hablar del puño. Esto es un gusto personal absoluto. Pero desde ya, lo único que les puedo guiar o recomendar al principio es que entren 6 centímetros, tanto del vértice inferior derecho como del vértice inferior izquierdo, y unirlo con la parte de la copa. Nos queda entonces la manga, pero por supuesto también debemos recortar lo que va a ir reemplazado por el rib. De todos modos, pruébense y pueden achicar el puño antes de cortar el rib. Todo, recuerden, probar a medida que se pueda, tomar con centímetro y corporar con el cuerpo de cada uno y de cada una. Y ahora sí, con otra metodología, vamos con la capucha, porque por supuesto tiene un poquitito más de dificultad, pero de ninguna manera es imposible de realizar. Seguimos sin perdernos detalle del día de hoy que solo tenemos moldería. Y sí, vamos a hacerlo en forma sencilla, en forma rápida, que es válido para casi todos los modelos de capucha. Y para comenzar con la capucha, como siempre, vamos a empezar con un rectángulo. Ese rectángulo debe tener como altura esta siguiente medida. Vamos a tomar a la persona desde un hombro hasta el otro, pasando y abarcando la cabeza. Esta medida es la medida más chica que puede tener una capucha porque está muy tenso, como verán. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? La mitad de esta medida para poder trasladarla al papel. Pero si queremos una capucha más floja, simplemente comenzamos a dejarle holgura de un lado y del otro hasta donde nos guste, llegando a capuchas hasta de disfraces que son muy grandes o, por qué no, de algún buzo deportivo que son un poquito más pequeñas en su recorrido, pero, por supuesto, también holgadas en el momento de colocarnos. Una vez que ya tenemos la altura, vamos con el ancho. Para poder hacer el ancho del rectángulo necesitamos la sumatoria del escote trasero más el escote delantero. Vamos a tomar la sumatoria con centímetro parado del recorrido del trasero más el recorrido del escote delantero también con centímetro parado. No olvidamos esas medidas, las vamos a memorizar y aquí tenemos entonces el rectángulo con la altura de lo que habíamos dicho, la mitad de todo, el contorno de la cabeza, desde un hombro hasta el otro y el ancho nos va a dar desde el vértice hacia adentro la medida que teníamos del escote trasero con centímetro parado. Realizo la rayita y si quieren le ponemos trasero. El resto, por supuesto, ya lo tengo hecho, es lo que corresponde al delantero. Tenemos entonces la base de nuestra capucha, altura y ancho. Por otro lado, tenemos que ver qué final le queremos dar de este lado, así que lo vamos a dejar en suspenso para ir prestando atención. Este va a ser el cuello, esta va a ser la parte de la cúspide de la cabeza, la parte más alta. ¿Qué tenemos que hacer en este sector? Lo voy a cambiar en color rojo. Para niños, para adultos, para todos podría ser igual. Vamos a subir 2,5 y en este vértice a la inversa. Vamos a bajar 2,5. Presten atención que no hice el molde en el borde del papel. Por algo, por algo es así. Voy a subir entonces 2,5 y voy a bajar 2,5 cm prolongando, por supuesto, esta línea. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que perder el recorrido que habíamos puesto del trasero porque voy a unir este con lo que habíamos hecho de recorrido trasero más la elevación de 2,5. Vamos por parte. Bajamos aquí, es decir, que este sector se va a ir a la basura y vamos a unir dejando, tratando de dejar un poquitito plano esta parte para entonces cruzarlo. Tenemos lo que es el escote que nos va a encastrar en el molde que hayamos hecho del cuerpo. Por otro lado, voy a dar unas medidas pero a veces no es tan estricto y tan así. 5 para adentro y 5 para abajo me pueden servir de guía para hacer la primer curva de la capucha. Nuestra persona está mirando para aquel lado. Les voy a dibujar la nariz y la boca a ver si la pueden interpretar. Está mirando para allá. bien. Y si quieren hacer una capucha un poquito más linda entre la mitad de lo que me quedó en la mitad puedo salir 2,5 también. y lo vamos a unir la curva que teníamos con esta y entrar como una especie de foquito para que quede más bonita esta forma. Básicamente lo único que me falta es avisar líneas si es que así lo deseamos. ¿Esto es sí o sí de esta manera? No. La realidad es que a veces puedo bajar menos va a subir más esta parte puede variar pero esto como lo básico que se los recomiendo si no lo saben hacer esta curva también la puedo cambiar esto no hace falta a veces hacerlo a mí me gusta puede quedar muy chatita y que son algunas que son más chatas pero con esto no se van a equivocar. Ahora tenemos que ver qué final le vamos a dar en este caso por ejemplo vamos a darle un pequeño cruce como verán aquí en el cuello se cruza un poco así que desde ya le voy a tener que agrandar a lo que ya me di un centímetro más a toda mi capucha si no no va a haber cruce ¿bien? hasta ahí. Esto es simplemente porque aquí se va a cruzar la capucha pero aparte estamos viendo que la capucha dobla 2, 3, 4 centímetros lo que cada una quiera así que aparte de eso ahora le voy a agregar tres más que van a ser para dobles. lo vamos a continuar y lo vamos a continuar dijimos que esta zona entonces va a ser dobles vamos a recortar lo obtenido tenemos entonces terminada nuestra capucha con el doblez que va a ir hacia adentro y si no queremos doblez y queremos hacer la forrada por ejemplo esta parte no iría esto se saca se corta hasta acá tanto del lado externo como del lado interno de la misma manera para poder cambiar el color ¿les gustó? sumamente útil un abrazo enorme suscríbanse vengan a instagram vengan a facebook a todos lados donde vamos a seguir con más proyectos lindos nos vemos la próxima cosiendo aprendo chau chau